Jesús, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien David, gracias por la invitación. La verdad que gracias a ti, llevo rato siguiéndote en las redes sociales, estoy aficionado al tema de las kettlebells, de las pesas rusas, y creo que va a estar interesante la entrevista porque, bueno, porque se vienen cositas interesantes dentro de las preguntas que te voy a hacer, sobre todo desde mi experiencia de lo que han sido estos inicios en las kettlebells. Pero antes de meternos en materia, Jesús, a mí no me gusta presentar a mis invitados porque a veces tienen muchos títulos y no los sé mencionar, o simplemente pues cada uno se identifica, no necesariamente con la profesión que estudiaron, sino pues con lo que les apasiona en la vida. Entonces me gustaría saber, Jesús, quién es Jesús Ochoa y cómo empezó toda esta pasión por el mundo de las kettlebells. Bueno, nada, primero eso, que soy Jesús Ochoa, soy entrenador, ¿vale? Ante todo siempre me gusta decir eso, ¿no? Que soy entrenador, es a lo que me dedico, es lo que me gusta, y bueno, por decirlo así un poco es, digamos, lo que me apasiona, ¿no? Es lo que siempre me mantengo un poco estudiando para mejorar en cuanto a eso. Soy venezolano y resido aquí en Madrid desde el año 2010, y nada, básicamente toda mi formación la he enfocado en base al entrenamiento personal y al trabajo tanto con población general como con algo de rendimiento, ¿vale? He tenido experiencia trabajando con rendimiento, pero con atletas, digamos, amateu, ¿no? Algún golfista, algún corredor, pero nada profesional. Y dentro de mi formación he hecho algunas así por resaltar, conocidas, EXOS, FMS, he hecho también DNS también, ¿qué más? Bueno, no sé, es que son muchas. Aquí en España me he formado también con Cualismo Tupa bastante, y en cuanto a Ketterbergs hice una forma así, hice mi primera formación en el año 2014, creo que fue, con Gastón y Orlando y la gente de Ketterberg Training Madrid. Ellos son pioneros del entrenamiento con Ketterbergs aquí en España. Y nada, a partir de ahí, primero que, claro, cuando entrené con ellas me quedé un poco sorprendido, ¿no? Porque uno siempre, yo siempre entrenaba con el típico objetivo de ganar más a muscular, etcétera, etcétera, o el típico entrenamiento de sala fitness. Siempre buscaba meter alguna variante, alguna cosita, pero nunca había entrenado de una forma diferente. También en esa época el CrossFit estaba aquí en España agarrando como mucho auge, y fue la primera vez que vine a Ketterbergs y me llamó la atención. De repente, por Facebook o por alguna, vi algo sobre Ketterbergs, vi la formación y me inscribí. Y la verdad es que desde ese día quedé impresionado. Pero porque era una sensación totalmente distinta, o sea, era todo como muy raro. No era la misma, no sé, no es el mismo de contracción a nivel muscular que estaba acostumbrado. O sea, las agujetas las tenía más que todo en el agarre, un poco en los trapecios. A nivel cardiovascular noté que trabajaba muchísimo, o sea, que había trabajado muchísimo. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención y gracias a esa formación seguí tocándolas. Y es cierto que una cosa que tienes cuando entrenas o si quieres mejorar con el entrenamiento que tienes es que tienes que tocarla. O sea, no queda otra. O sea, por más que asistas a mil certificaciones de las que sean, tienes que experimentarlo. Y bueno, yo sí que las tocaba bastante. De hecho, le mandaba siempre videos a Gastón, que fue el chico con el que me formé. Que aún sigo muy en contacto con él porque hacemos mace lifting, que también trabaja con masas. Y claro, él fue el que me dijo, oye, ¿se te da bien? Vamos a salir a competir a Francia, a un equipo de aquí de España. Y son, vamos, mi chica y yo y dos amigas más, por si te quieres venir y tal. Y bueno, así fue que me enganché mucho más. O sea, en lo que ya iba a competir, ya es como que cambias el chip y ya me puse muy en serie con ella. Y yo creo que a partir de ahí no he dejado de tocarla. O sea, aunque no sea en modo de competición, sí que siempre metí algo de kettlebells, ¿no? Dentro de mis planes de entrenamiento y con mis clientes, también siempre metí algo de kettlebells. Yo siempre digo que, coño, uno a veces llega a este tipo de prácticas por el momento, ¿no? Por la tendencia, por la moda. Y ya justamente luego te voy a preguntar algunas cositas con respecto a eso. Pero luego te quedas porque realmente te apasiona y te genera esa adherencia que al final, a fin de cuentas, es la base de todo entrenamiento. Pero para empezar, Jesús, a mí me gustaría saber qué realmente son las kettlebells y por qué se les conoce como pesas rusas y no pesas americanas, por ejemplo. Mira, las kettlebells, bueno, tienen esa forma peculiar, ¿no? Que es como una bola, como una balada de cañón con un aso en el borde. La peculiaridad que tienen es que esa misma forma favorece al trabajo con movimientos balísticos, ¿vale? Que es realmente el beneficio que vas a tener al trabajar con ellos, el poder realizar esos movimientos balísticos. Se llaman pesas rusas porque se utilizaban durante... En Rusia se utilizaban antiguamente como peso, ¿no? Para contrarrestar el peso del grano. Se utilizaban en los mercados. Y hubo un emperador, no recuerdo el nombre realmente porque tampoco lo tengo muy datado históricamente. Eso ya sí que puedes consultar a Jerónimo Milo. Tiene un libro muy bueno sobre eso, donde te da esos datos. Pero sí que hubo un rey o uno de los gobernantes de Rusia de esa época que decidió estandar esos pesos, ¿vale? Estandarizar esos pesos, ¿no? Para que fueran tomados un poco más en serio y para que, digamos, no hubiese timos en esos mercados. Y les dio esa forma en concreto. ¿Ven? Que es redonda, con el aso así un poco más arriba, que serían muy similares a lo que son las que tienen de competición actual. Y, de hecho, la medida eran los pods, ¿vale? Y por eso es que también las kettlebells, un pod creo que eran 16 kilogramos u 8 kilogramos. Y por eso es que las kettlebells tradicionalmente aumentan el peso de 4 en 4 kilos. ¿Vale? Van aumentando de 4 en 4 kilos. Ahora ya en estos tiempos, como se ha dado a conocer un poquito más, sí que hay aumentos de peso de 2 kilos en 2 kilos, que hacen muchísimo más fácil el aprendizaje, ¿no? A la hora de subir de peso, de un peso a otro. Pero bueno, básicamente es eso. ¿Y cuál es la diferencia de hacer un ejercicio con una barra, una mancuerna, hacerlo con una kettlebell? Las kettlebells, bueno, la mayor diferencia que vas a encontrar con ellas es el poder trabajar con ese componente balístico. ¿Vale? Ese componente balístico en ejercicios como el swing, el snatch, lo que te dan es un tipo de contracción diferente a nivel muscular y te enseñan a ti como ejecutante, como practicante de mucho ejercicio, a meter tensión y quitarla en tiempos muy concretos. Pasas de meter mucha tensión a la hora de acelerar el peso a luego tener que relajarlo, porque no puedes estar totalmente tenso. No es lo mismo que cuando haces un press de banca, que quieras o no, siempre vas a ir metiendo tensión. O cuando haces un peso muerto rumano, en el que vas a mantener un poco más la fase excéntrica. Aquí, a nivel muscular, tienes que pasar del excéntrico al concéntrico de forma muy rápida. Y eso, en teoría, pues se asemeja un poco más a lo que son movimientos atléticos. ¿No? El aprender a gestionar, el realizar esa tensión, o tú aprender a generar tensión y quitarla durante el movimiento, es un plus que te da este tipo de trabajo. Luego también, a ver, las KTB tienen como su espacio, ¿no? Tampoco todo tiene que ser entrenar con KTB. Es una herramienta como todas. ¿Qué pasa? Que si tú trabajas con una barra, o sea, la forma de la barra es la barra. O sea, es una barra recta y la única forma que tienes para sujetarla es o así, o las das manos en agarre prono, o así, una mano en supino, o las das manos en supino, etcétera, etcétera. La barra no te da juego. Solamente juegas con esto. ¿Bien? La KTB no. O sea, la KTB se va moviendo dentro de tu mano. ¿Vale? Cuando lo haces con la técnica correcta, tú lo que buscas es que no haya fricción y que tú puedas mover la mano dentro del asa de la KTB. ¿Vale? De esa manera vas a tener un poco más de libertad en el hemisferio superior y no vas a estar condenado. Si tú haces un press con barra, siempre vas a tener las manos en pronunciión. Haces el press, pero las manos están en prono. Sin embargo, con la KTB haces así y digamos que te acompaña un poco más, te da un poquito más de libertad en el hemisferio superior. Y a la hora de trabajar los agarres con esos movimientos balísticos, pues también te da cierta fuerza de agarre que no significa que, o sea, cuando hablamos de fuerza de agarre, no hablo de que tengas que apretar muy fuerte, sino más bien que aprendas a meter la tensión y a quitarlo en ciertos puntos. Entonces, bueno, las KTB va a tener su espacio dentro de planes de entrenamiento. Obviamente no te van a mejorar la fuerza máxima porque hacer una sentadilla con dos KTB aquí de 40 kilos sería muy incómodo y obviamente estarías más pendiente de la molestia en los hombros o de estabilizarlas o del agarre que de realizar el mismo ejercicio. Pero si la incluyes dentro de planes de entrenamiento, la puedes utilizar para realizar movimientos balísticos, para realizar, para ganar fuerza en el hemisferio superior, ¿vale? O sea, todo lo que son preses, etcétera, etcétera, las puedes meter. Te van a ayudar muchísimo al trabajo de movilidad porque la misma forma de la KTB, al tú insertar la mano, tened en cuenta que el peso cuelga de un lado, ¿vale? Entonces esto va a generar que a nivel proprioceptivo tú tengas que estar un poquito más pendiente de cómo se está estabilizando tu brazo. ¿Y qué más? Y luego a nivel de balance y simetría, la KTB te va a permitir que accedas un poquito más a rangos de movimiento, te vas a permitir trabajar más con ejercicios unilaterales, te va a permitir utilizarla como un accesorio para tú poder modificar el ángulo de trabajo. Si tú quieres mantener una sentadilla más vertical, alejas un poquito la KTB hacia adelante y vas a ganar un poquito más de profundidad, ¿vale? Que también es una variable importante a tener en cuenta a la hora de progresar si quieres aumentar la masa muscular. Mientras haya más rango de movimiento, pues más vas a reclutar. ¿Bien? Lo único que llegará a un momento en el que si tu intención es mejorar las fuerzas en ciertos levantamientos, como son las sentadillas de su moto, pues tendrás que meter una barra, ¿vale? Pero bueno, esa sería más o menos la utilización de la KTB. Mira, a mí, Jesús, a mí lo que en realidad me enganchó, lo que en realidad me llamó también mucho la atención en el tema de las pesas rusas, las kettlebells, era la fluidez de los movimientos, sobre todo en este tipo de movimientos que se llaman tipo complex, de verdad que en terminología no sé nada, tú me corregirás, pero que son un poco más fluidos, ¿no? Que en el entrenamiento de gimnasio estamos más acostumbrados a mecanizar, a patrones rectos, y la realidad es que la naturaleza no... En nuestro entorno no hay líneas rectas, en la naturaleza hay líneas curvas, y yo creo que lo que te permite las kettlebells, o sea, o a mi parecer, es que realmente te ayudan a aprender a moverte, más allá de que aprendamos a entrenar. Que yo creo que ese es un poco también el error en el que uno cae en el gimnasio, al moverse todo el rato en, como sabes, en líneas rectas o en patrones en líneas rectas. Entonces, sí te quería preguntar que cómo ves tú esa... ¿Cuál es la diferencia que tienes tú, en base a tu experiencia, de ese entrenamiento con patrones, como son con pesas o con máquinas, a un entrenamiento con kettlebells que pueden llegar a ser más fluidos, que tienen los complexos en los que combinas movimientos, etcétera? Claro. A ver, la diferencia obviamente es que tú siempre que trabajes con una sola mano, o sea, con una sola kettlebell, vas a añadir un componente rotacional, ¿bien? Porque el tórax siempre va a tener tendencia a rotar, y ya vas a empezar a repartir un poquito más las cargas en el hemisferio superior, ¿vale? Para generar fuerza, para tú poder proyectar ese peso de forma balística, necesitas generar fuerza y se van produciendo pequeños momentos de rotación. Los cuales también, al inicio, yo creo que debes controlar. Yo soy partidario de controlar esos movimientos de rotación en fases iniciales. Ya luego en fases un poco más avanzadas, sí que me gusta la fluidez. Por eso yo me identifico un poco más con el estilo un poco más fluido y no tan rígido como el de otras escuelas. Y busco eso, ¿no? Busco la eficiencia. Entonces, ¿qué beneficios vas a tener? Obviamente, al trabajar con un elemento balístico, la gente en el momento en que tú empiezas a trabajar con esos movimientos balísticos es como si estuvieses trabajando con un elemento que está vivo. O sea, ella tiene vida propia. No vas a tener 100% el control sobre ella. Entonces, tu cuerpo se reorganiza para estabilizar ese peso, para estabilizar esa bola que estás proyectando hacia adelante. Entonces, tienes que llevar peso hacia los talones, tienes que frenar ese momento de rotación utilizando la musculatura de la zona media para estabilizarte un poquito más. Proyectar fuerza desde tus caderas, desde el suelo hacia la mano. O sea, aprendes a proyectar fuerza desde el suelo hacia la mano y luego también te da esa opción de combinar diferentes movimientos, ¿vale? Yo sí que tiro un poco más hacia la parte un poquito más clásica del entrenamiento con kettlebells, ¿no? Digamos que las pesas rusas venidas desde Rusia vienen con los conceptos de clean, jerk y snatch y poco más. Entonces, yo me baso mucho en esos patrones, en esos movimientos básicos, pero en base a esos movimientos saco también diferentes variantes. Entonces, el tener la capacidad de tener esa libertad de movimiento a la hora de entrenar es muy valiosa. Es muy valiosa a nivel propio objetivo, te va a enriquecer muchísimo y se puede complementar perfectamente con otro tipo de entrenamiento. O sea, tú cuando entrenas en la sala con movimientos bilaterales, con ejercicios clásicos como la banca o la sentadilla, tú buscas aplicar fuerza, ¿vale? Lo que buscas es la máxima aplicación de fuerza. Por eso tienes los dos pies en el suelo y por eso empujas con las dos manos. Al tú empujar con los dos pies o con las dos manos a la vez, te estás moviendo siempre en el plano sagital. Siempre te vas a mover en el plano sagital. En el momento en que ya empujas con una sola mano, ya empiezas a controlar un poquito más en el plano transversal. Entonces, tú puedes estructurar o incorporar las kettlebells dentro de tu plan de entrenamiento y añadir un poquito más de riqueza a ese plan de entrenamiento, tanto a nivel motor como a nivel de estímulos. O sea, con las kettlebells también puedes meter trabajos un poquito más largos porque los movimientos balísticos llegan a ser cíclicos. O sea, lo que buscamos es que el movimiento sea cíclico. Entonces, tú puedes mantener haciendo el ejercicio durante más tiempo y ya generas un poco más de trabajo a nivel cardiovascular, etcétera, etcétera. Lo que ya también te va a ayudar a potenciar un poquito más, digamos, ese sistema energético o esa capacidad física. Sí, yo creo que de verdad es lo que a mí me parece más interesante de la kettlebell es justamente esa capacidad que luego lo puedes combinar. No hay que verlo como la estrategia única que te va a llevar a tu objetivo, sino como algo que puede complementar. Y de allí, una de las preguntas que me planteaba, porque claro, en el pasado lo mejor parecía el crossfit o incluso el TRX, que en su momento tú bien lo mencionabas, el crossfit estaba en un boom y parecía que era la única vía para llegar a tu objetivo era a través del crossfit. Si no, prácticamente no progresaba. Y a día de hoy ves en todas partes kettlebells. Yo no sé si es un sesgo que tengo yo, que ahora sigo mucha gente que entrena con pesas rusas, pero ahora a todo el mundo lo veo entrenando con kettlebells. ¿Crees que es, bueno, a pesar de que obviamente es una práctica bastante antigua, que no es de ahora, pero crees que ahora mismo hay un boom en torno a las kettlebells? ¿O crees que realmente ha llegado como una herramienta más dentro de los gimnasios para quedarse? A ver, yo creo que es una herramienta que está entrando con fuerza, pero que obviamente que ha llegado para quedarse. La aplicación no va a depender de la herramienta como tal. La aplicación depende de los principios que tú manejes como entrenador. Me explico, yo trabajo con entrenamiento de fuerza y durante mucho tiempo, hasta hace en enero, que cambié un poco radicalmente más hacia el entrenamiento con kettlebells, porque iba a competir, mi entrenamiento era enfocado al aumento de fuerza y la masa muscular. Pero yo siempre incluía que kettlebells en los trabajos de movilidad, en los trabajos de tal, pero porque sabía la aplicación que tenía. Sabía un poco la aplicación que tenía. Lo que no hay es que verlo como un elemento más para agregar variedad o para agregar tal. O sea, tiene su sitio dentro de planes de entrenamiento independientemente del objetivo de la persona. ¿Vale? O sea, si una persona viene, y por ponerte un ejemplo, si tú mismo en tu caso, ¿no? Tú entrenas, quizás entrenas en casa y haces calistenia y mezclas algo de kettlebells. Entonces, con que tú lleves un control y entrenes tres días por semana, probablemente no vas a ser el más fuerte de la piscina, pero a nivel cardiovascular te vas a mover, vas a estar bien, te vas a seguir moviendo bien, vas a tener unos buenos niveles de movilidad, porque estarás trabajando con rangos de movimiento mayores, tendrás posibilidad de posicionar la carga en diferentes sitios, y lo puedes complementar perfectamente con tu entrenamiento de calistenia, porque con la kettlebell, digamos, tienes un poquito más de acceso a la cadena posterior. La calistenia sería el número uno de las herramientas de entrenamiento. O sea, tú tienes que dominar tu cuerpo porque te lo puedes llevar a donde quieras y puedes entrenar con él como quieras. Lo que pasa es que vas a tener un limitante en el momento que quieras acceder a la cadena posterior. En el momento que tú quieras trabajar con la cadena posterior, es muy complicado trabajarlo con tu peso corporal. Entonces, ahí es donde entra la kettlebell. Y ahí es donde entran los swings y las variantes de peso muerto y los ejercicios milaterales que ya te van a dar un poquito más de complemento en esa cadena posterior. Entonces, yo creo que es un elemento que ha llegado para quedarse. Tiene mucho tiempo ya. Lo único que ahora se está dando a conocer un poquito más. Me imagino que también con todo este... La información está viajando un poco más rápido. Hay mucha gente divulgando contenido por redes sociales, etcétera, etcétera. Y consumimos muchísimo más redes sociales. Y claro, ya se está viendo como otra visión. Yo a veces explico cosas de la kettlebell que yo pienso que son como cosas muy básicas y la gente no las conoce. Entonces, yo creo que ha llegado para quedarse, pero que si le quieres realmente sacar muchísimo provecho, tienes que dominar, o por lo menos tienes que tener ciertos principios a la hora de entrenar. O sea, no es simplemente la lanzo y juego y hago malabares y hago tal. O sea, tienes que saber en qué momento o qué cantidad de movimientos estás haciendo, por lo menos tener un control de cómo te estás manejando, porque al final no deja de ser un elemento que pesa y que agrega estrés sobre el cuerpo y que si no lo controlas, pues el volumen quizás te sobrepase un poco. Yo creo que lo importante aquí, me parece a mí, Jesús, ya tú me dirás si estás de acuerdo o no, es verlo, porque claro, yo creo que en el error que se cayó en el momento con la moda del crossfit o incluso del TRX o de lo que se llamaba, entrenamiento funcional, que también tuvo un boom en su época, era que se veía como la vía única. Y yo creo que la ventaja que tienen las kettlebells es que muchos de ustedes, los que promocionan este o de los que practican este deporte o esta práctica, es que lo ven como una herramienta más que te pueda ayudar a conseguir tu objetivo y no caemos en esa obsesión de que, yo recuerdo que a mí me preguntaban, pero es que, ¿qué me recomiendas más, entrenar crossfit o voy al gimnasio? Y yo, bueno, pero es que no lo sé, ¿cuál es el que más te gusta a ti? Y no es lo que me guste a mí. Entonces, el que las pesas rusas primero, el que no son necesarias para llegar a tu objetivo, pero que pueden ser un complemento interesante, sobre todo para complementar en todo lo que tú bien mencionabas. Y a mí hay una de las cosas que, no sé si me preocupa, pero tengo mis dudas al respecto, es en el caso de un principiante, porque claro, estamos hablando de movimientos que incluyen, que no son sencillos, son movimientos complejos, sobre todo los que tú has mencionado, como el swing, el clean, el snatch, etcétera. Entonces, ¿qué tan viable es para un principiante que nunca ha olido una pesa en su vida, iniciarse en el mundo del entrenamiento de fuerza con las kettlebells? Pues mira, los principios son los mismos como si te iniciaras en cualquier tipo de entrenamiento de fuerza, bien sea con kettlebells o con barra. Tienes que manejar los básicos, tienes que aprender a hacer lo que es una bisagra de cadera, tienes que aprender a hacer una sentadilla, hacer cierto, aprender los movimientos básicos, los preses, etcétera, etcétera, dominar un poquito tu cuerpo, lograr hacer algún push-up, pero es más que todo, con el enfoque, tú puedes utilizar la pesa para eso. yo tengo clientes en los cuales no han tocado un ejercicio balístico, a lo mejor en un año, pero porque primero no lo necesitan, y segundo, utilizaba la pesa, simplemente porque en la gimnasio donde trabajaba, estaba todo lleno, y bueno, fue una que te lo y me apaño, o si hacía un domicilio, fue una que te lo y me apañaba. Pero lo más importante es que tú domines esos movimientos, la técnica de esos ejercicios básicos, o de esos patrones básicos de movimiento, y que a través de esos patrones básicos de movimiento, tú vayas dotando a tu cuerpo de fuerza a nivel estructural, o sea, que le dé cierto nivel de hipertrofia, que generes un poquito más de masa muscular, que aprendas a generar fuerza, que aprendas a moverte, a dominarlos, que haya simetría, tanto a nivel de movilidad, como a nivel de fuerza, tanto de un lado y de otro, para que en el momento en que te logre, en que te toque aplicar esa aceleración, esos movimientos balísticos, tengas la capacidad de hacerlo bien, y puedas aguantar bien el estrés que te va a producir, porque es una contracción diferente, porque la pesa va con inercia, y a la hora que te toque estabilizarla aquí arriba, sobre la cabeza, pues tienes que frenarla, si la estructura no está fuerte, o no tienes el suficiente control, porque tienes muy poca experiencia entrenando, te vas a hacer daño tarde o temprano, entonces, los principios son los mismos, tienes que machacar la base, pum, 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 darle con fuerza, y poco a poco empezar a nivel técnico, con los ejercicios, si quieres realmente avanzar un poco más, en este tipo de entrenamiento, también hay que decirlo, tampoco es para todo el mundo, no todo el mundo necesita hacer un snatch, probablemente con que hagas un swing, ya estás cubierto, o sea, no tienes por qué hacer un snatch, no voy a poner un cliente mío con 55 años, cuyo objetivo es simplemente mejorar su salud, hacer un snatch corriendo el riesgo, de que se rompa un hombro, o sea, no me compensa, la balanza riesgo-beneficio no me compensa, pero sin embargo, si soy capaz de que en un año, pase de hacer un peso muerto, hacer un swing, de forma correcta, sin molestia, sin dolor, después de hacerlo, y avanzar un poco más en su entrenamiento, a él le va a suponer un desafío, para él le aportó mucho más, a nivel motor, o sea, él evoluciona a nivel motor, y bueno, ya pasa de aplicar fuerza de forma controlada, en un formato de repeticiones, un poquito más alto, aplicar fuerza de forma rápida, estabilizando un peso, y recibiendo unas contracciones diferentes, a las que estaba acostumbrado. Todo va a depender siempre, de las capacidades, por supuesto, de la persona, en este caso, del cliente, si fuese cliente tuyo, y también, del objetivo que tenga esa persona, porque es lo que tú dices, si pues para su objetivo, no le interesa hacer un clean, un snatch, o cualquiera de estos ejercicios, más tipo balístico, pues para qué le pone, si tiene la herramienta, utiliza la kettlebell, y si no con una mancuerna, también puede lograr ese objetivo, de hecho, tú mencionas el tema de la técnica, y yo lo hablaba con Álvaro Treiner, que seguramente le conoces en las redes sociales, de la importancia de la técnica, y lo descuidado que tenemos la técnica, en general, y una de las cosas que, claro, yo también considero que es base, el trabajar la técnica, obviamente, siempre desde la adherencia, porque si no te gustan las kettlebells, pues búscate una mancuerna, o una máquina, que tampoco tiene que ser con kettlebells, pero ya que has mencionado el tema de la técnica, me gustaría saber, porque generalmente lo que nos retrasa, o lo que nos aleja de ese progreso, de ese resultado que queremos ver dentro de un gimnasio, dentro de un entrenamiento de fuerza tradicional, con mancuernas, pesas y máquinas, generalmente es el estímulo, y ese estímulo va muy relacionado al tema de la técnica, eso en un caso tradicional, de mancuernas, pesas y máquinas, ¿crees que en el caso de las kettlebells, aunque ya yo creo que tú lo has mencionado, el tema de las variables, pero crees que en el caso de las kettlebells, para progresar, el foco tiene que estar, primero y principalmente en eso, en la técnica y el estímulo? Claro, la técnica es la base, o sea, la técnica tiene que ir por delante de todo, indiferentemente del peso, indiferente del estímulo, la técnica tiene que estar, porque la técnica es lo que te, una buena técnica, sobre todo con este tipo de materiales, al final, cuando tú tienes una mala técnica, si, en el caso de las que te ven en concreto, si haces un clean, si haces un snatch, la pesa te golpea, o sea, te golpea, o si bajas la pesa y no la sueltas, pues te saca ampollas en la mano, o sea, te quema, te saca ampollas, y eso frena tus progresos, ¿vale? Frena tus progresos, porque si se sale una ampolla en la mano, y te la rompes, tienes que dejar de entrenar un par de días, y ya si dejas de entrenar tres, cuatro días, porque tienes la mano que te está limitando, pues ya no vas a progresar como antes, entonces, la técnica en este tipo de casos es fundamental, y de hecho es un principio clave, mira, una de las cosas, yo soy muy, a mí me gusta mucho el kettlebell de competición, ¿vale? De hecho, ahora en enero, que retomé otra vez el entrenamiento con kettlebell, y competí en el campeonato, me estaba preparando para competir en el campeonato de España, una de las cosas que tuve que hacer, fue mejorar muchísimo más mi técnica, sobre todo para llevarlo a ese punto, mi objetivo también de competir era, era como si me estuviese haciendo un máster de kettlebell, de hecho, lo tengo, todavía sigo, mi objetivo es este año llegar a unos números, y esos números ya me implican, uno, que me tengo que implicar en el entrenamiento, que mi técnica tiene que ser muy buena, para poder completar los entrenamientos, y claro, y es que si no tienes buena técnica, tú siempre vas a tener un techo ahí, ¿no? la que te va a frenar, una mala técnica te puede traer, tanto problemas de ampollas o tal, como también te puede aumentar el riesgo de lesión, y te hace menos eficiente, o sea, te hace menos eficiente a la hora de trabajar, ten en cuenta que este es un material balístico, un material balístico, un material que va con peso, y que a la hora de obtener, de buscar el estímulo que quieres buscar, si yo estoy buscando, por poner un ejemplo, un estímulo más a nivel cardiovascular, estoy trabajando en intervalos de trabajo, un poco más largo, un minuto, un minuto y medio, dos minutos, algún ejercicio en concreto, si mi técnica no es buena, estoy estresando estructuras, que no tienen por qué ser estresadas, y el estímulo que estoy buscando, que es a nivel cardiovascular, no lo estoy consiguiendo, como tengo que conseguirlo, bien, entonces, la técnica siempre tiene que ir por delante, y en el que teléfono de competición, se respeta muchísimo, ¿vale? O sea, si tú quieres progresar, en este tipo de entrenamiento, tienes que mejorar la técnica, pesos livianos, mucho trabajo técnico, dedicar tiempo, dedicar tiempo, hay gente pues que necesita un poco más de trabajo, para mejorar el rango de movimiento, en el tren superior, en el tren inferior, etcétera, etcétera, y hay que dedicarle tiempo, dedicarle tiempo, paciencia, esto es como todo, lo que pasa es que, yo creo que un error que cometemos actualmente, en general, es que todo lo queremos como muy rápido, todo queremos progresar como súper, súper rápido, lo quiero ya, lo quiero ya, yo quiero esto, quiero esto, y no das tiempo, o sea, tienes que dar un poquito de tiempo, tienes que madurar, aquí la clave, la clave del entrenamiento, es tener paciencia, y ser preciso, o sea, sobre todo si entrenas con kettlebells, también, o sea, tienes que ser, tienes que tener mucha paciencia, porque necesitas mejorar, necesitas descifrar la herramienta, necesitas aprender, experimentar a través de ella, porque ella te va a ir enseñando, su forma como tal, esa forma de la bola, con el asa encima, lo que va a hacer es irte enseñando, a moverte, bien, porque constantemente tendrás que estabilizarla, y ella constantemente te va dando feedback, y ese feedback va pasando directamente, hacia tu sistema nervioso central, el cual tiene que estar prestando mucha atención, en lo que estás haciendo, para que puedas aprender, de esa manera, es que realmente aprendes algo, cuando hay suficiente intensidad en el estímulo, entonces, tienes que dar tiempo, tienes que experimentar, tienes que tocarla, aprender a través de ella, y poco a poco, si te gusta, también hay que decirlo, si te gusta entrenar con ella, no viene mal, tampoco que inviertas algo de dinero, en formarte, con quien sea, puede ser conmigo, puede ser online, puede ser con cualquier persona, pero que aprendas a utilizarlo, para que le puedas sacar realmente el jugo. Que es lo que, en realidad, yo creo que, toda persona, que se quiera embarcar, en el entrenamiento de fuerza, debería hacer, dedicar, pues presupuesto, para su formación, porque si al final, estamos hablando, de que la técnica, y el estímulo, es la base, que sin esa base, pues probablemente, no vas a conseguir, el progreso que quisieras, que puedes progresar, que sí, perfecto, pero no vas a conseguir, el progreso realmente, que quieres tener en tu cuerpo, en tu físico, o en tu salud, entonces, entendiendo que se, dime. No, no, el progreso lo vas a tener, o sea, vas a progresar más, mientras más tiempo, te mantengas entrenando, si tienes que parar, por algo, ya tus progresos, se van hacia abajo, el único objetivo, de los planes de entrenamiento, si quieres mejorar realmente, es que lo puedas mantener, durante mucho tiempo, tienes que controlar, la carga de entrenamiento, la intensidad, para que tú puedas sostenerlo, en el tiempo, y que puedas mantenerte progresando, porque el momento, en que te toque parar, por lo que sea, de la espalda, dolor de la rodilla, o, por sobreentrenamiento, te has pasado, y quedas quemado, de tanto entrenamiento, vas a tener que bajar la intensidad, y ya tus progresos, caen. y es increíble, porque luego, cuando pasas por esa etapa, de ese entreno, mientras más tiempo pasa, sedentario, más sedentario, quiere ser, o sea, tu cuerpo obviamente, se adapta a ese proceso, de comodidad, y si dejas de entrenar, realmente luego, es más difícil, retomar ese entrenamiento, yo te quería preguntar, Jesús, ¿qué tiempo, tú recomendarías, a una persona, que se dedicara, a trabajar, la técnica, de entrenamiento, entendiendo de que, claro, si nos vamos a un caso, tipo Nadal, o un Federer, o cualquier disciplina, obviamente son personas, que realmente nunca, bueno, en tu caso, tú lo acabas de mencionar, nunca deja de trabajar, la técnica, pero ese proceso inicial, por lo menos aprendizaje, ¿qué tiempo, recomendarías tú, dedicarle a la técnica? Sí, a ver, siempre tiene que haber algo, es que es un proceso, habrá momentos, en los que, tengas que trabajar, habrá momentos, en los que tengas que, enfocarte más, a nivel técnico, con ejercicios muy básicos, como son los squats, etcétera, etcétera, y que poco a poco, les irá sobrecargando, y que la prioridad, no será el trabajo técnico, de los ejercicios, más complejos, ¿vale? Los ejercicios, más complejos, serán como, ya llegarán, de relleno, ¿qué pasa? En esos ejercicios, más complejos, siempre puedes empezar, a trabajar, con pesos, un poquito más livianos, hay drills, específicos, que se utilizan, para enseñarte, un poco, a introducir la mano, o a ir aplicando fuerza, o a posicionar, la pesa dentro de ciertos puntos, y poco a poco, según sea tu objetivo, tú vas adaptándolos, ¿no? Por ponerte un ejemplo, si yo, en mi caso, ¿no? Yo, en mi caso ahora, entreno siempre con kettlebells, o sea, mi objetivo es, es, es la kettlebells, como un fin, yo busco hacer unas repeticiones, en un ejercicio en concreto, y lo tengo el objetivo, para julio, ¿vale? Yo llevo, desde enero hasta julio, llevo una programación, que voy siguiendo, haciendo mi, o sea, abajo, vuelvo a subir, descargo un poco, y luego voy, y sobre eso, voy progresando. Entonces, mi trabajo, cada vez que yo entreno, con las kettlebells, con el, en el formato de, digamos, de competición, o con ese ejercicio de competición, a estas repeticiones, yo lo veo como una práctica, es como una práctica, de mi técnica, y eso lo hago, dos veces por semana, ¿bien? Una práctica, tanto a nivel técnico, como a nivel mental, porque, quieras o no, el cerebro siempre te va a decir, suelta las pesas, porque lo estoy pasando muy mal, o sea, él siempre te va a dar, como ese punto de que, de para allá, ¿no? Y, y ahí es donde también te vas adaptando un poco, a esos estímulos, dices, venga, puedo tirar un minuto más, nada, Entonces, yo en mi caso, en esos dos días de práctica, pues trabajo la técnica, los otros días, trabajo, más acondicionamiento físico general, un día salgo en bicicleta, porque necesito mejorar a nivel cardiovascular, otro día, hago trabajo de fuerza, y hago mis trabajos con barra, etcétera, etcétera, y otro día más, dentro del trabajo de fuerza, pues hago turtijera, hago swings, tirando un poco más hacia el estilo hardstyle, para trabajar un poquito más sobre la potencia, hago mi calistenia, hago mis cosas, entonces, el trabajo técnico siempre tiene que estar, ¿vale? No hay una fórmula fija de que yo te diga, mira, tienes que trabajar la técnica cinco días por semana, o una hora al día, o no sé qué, porque dependerá de muchos factores, dependerá mucho del volumen de entrenamiento que estés llevando, y de qué volumen estás haciendo, o estás trabajando con esos ejercicios, si tú trabajas la técnica todos los días, pero siempre haces clean and jerks, diarios, con la que te lo, pues probablemente, si no controlas el volumen, en cierto tiempo, tendrás alguna molestia, porque estás haciendo algo muy específico, entonces, el trabajo técnico, tiene que estar ahí, y va a ir un poco, dependiendo del objetivo, de cada uno, lo suyo, como norma principal, en cuanto a técnica, peso liviano, peso liviano, y horas, horas, estudiar, mirar, preguntar, lo que quieras, o sea, peso liviano, y mucha técnica. Como para todo en la vida, para conseguir cualquier cosa en la vida, se requiere práctica, paciencia, y esfuerzo también, no dedicación, el problema está en Jesús, que yo cuando me empecé a, me empezó a llamar la atención, todo el tema de las kettlebells, y las pesas rusas, era, claro, el tema de los swings, de los clings, no de las sentadillas, con la kettlebell, aquí en el pecho, pero claro, suelen ser los ejercicios, más complejos, entonces, cómo se puede empezar, ya a nivel, un poquito más práctico, para poder llegar allí, porque claro, si es lo que te, en un principio, por lo menos como fue en mi caso, lo que me llevó a, a comprarme de hecho, unas pesas rusas, para empezar a entrenar, con las kettlebells, entiendo de que, no, de buenas a primeras, si no tienes una capacitación, una, o cierta condición física, no puedes meterte de lleno en eso, directamente en esos ejercicios, o sí, no lo sé, me lo dirás tú, a ver, eso depende un poco de, yo creo que eso va un poco, en la forma de trabajar de cada uno, como entrenador, o sea, yo como entrenador, yo siempre doy mucha prioridad, a la base, pero porque, primero, te va a aliviar el camino, o sea, te hace el camino, puede ser un poco más largo, pero va a ser más duradero, si tú, aprendes bien esa base de movimiento, va sobrecargando, va sobrecargando, va generando adaptaciones, al final es sobrecarga progresiva, o sea, vas metiendo sobrecarga progresiva, sobre esa base, cuando te toque meter los balísticos, lo vas a aprender muchísimo más fácil, porque no vas a tener, a mí me pasaba, o es lo que siempre veo, cada vez que veo a alguien, que quiere introducir la kettlebell, enseñándole un swing, a una persona, que está poco, o que tiene poca experiencia, o poca exposición, por decirlo así, al entrenamiento de fuerza, ves que la bisagra de cadera está mal, ves que no estabiliza, ves que cuando, todo lanza el peso hacia adelante, no, no, la zona media no está trabajando, sino que está proyectándolo hacia adelante, con, con toda la fuerza de la espalda baja, entonces, te das cuenta que no es un problema, de que la persona no sepa hacer el ejercicio, sino más bien, que el ejercicio le está sobrepasando, o sea, es una progresión demasiado compleja, y no ha tenido tiempo de aprender lo demás, sin embargo, si pasas más tiempo aprendiendo lo otro, y lo aprendes muy, muy bien, en el momento en que decidas, introducir swing, y todas las demás variantes, es que lo pillas a la primera, o sea, va a salir todo muchísimo más fácil, y a mí en mi caso, como entrenador, lo que me hace es que me alivia mucho el trabajo, yo por lo menos como entrenador, yo hablo muy poco, a la hora de entrenar con la gente, no voy corrigiendo a la gente tal, yo digo un par de cosas, y voy corrigiendo, porque a mí me interesa que la persona sea autónoma, voy corrigiendo sobre la marcha, oye, mira, en la próxima serie, suelta un poco el aire más fuerte por la boca, y aprieta el suelo con fuerza, doy un par de tips, porque ya sé lo que quiero con ese par de tips, y consigo el resultado, entonces, si tú mantienes unos buenos niveles de progresión, y metes esa sobrecarga progresiva, vas a llegar ahí de forma mucho más sencilla, a mí en concreto me gusta mucho, a la hora de iniciarse con este tipo de entrenamiento, mejorar mucho lo que es el Turkish Get Up, por lo menos en el tren superior, te va a dar muchísima estabilidad, muchísima fuerza, y muchísima capacidad al hombro, para tolerar carga, y sobre ese Turkish Get Up, si lo ves desde fuera, ves que partes desde tumbado en el suelo, o sea, tu centro de gravedad está totalmente pegado al suelo, lo que ya hace que el ejercicio sea muy sencillo, a medida que tú te vas levantando, el centro de gravedad se va alejando del suelo, y ya te obliga a estabilizar mucho más, entonces, la cadera se va moviendo hacia un lado, el tronco se va moviendo hacia otro, y la pesa permanece en el mismo sitio, tú no mueves el brazo, el brazo se queda vertical, tú te vas moviendo sobre el peso, entonces, en el momento en que tú logras dominar ese ejercicio, en el momento en que tú logras meter sobrecarga progresiva en ese ejercicio, y logras sobrecargarlo un poquito más, cuando tú llegues a pasar hacia un swing, un snatch, un press, es que no vas a tener problemas, no te vas a encontrar con el problema de que te falta movilidad, o con el problema de que te falta fuerza, o con el problema de que te duele, uno, porque ya te vas a ver hecho tolerante a la carga, más que a nivel estructural, ganes masa muscular, etcétera, a ti lo que interesa es que te vuelvas tolerante a la carga, porque si estás ahí, si es una persona poco expuesta, y hace así, y te salta un poquito el trapecio, porque te tiene que saltar como un mecanismo de defensa, ya te asustas y sueltas la carga, si tú eres ya una persona que está acostumbrada, o que toleras cargas, tú dices, a un dolorcito en el trapecio, pero eso fue porque pillé la pesa tarde, tenía que insertar la mano más pronto, mañana lo practico y vuelvo, entonces eso hace a que tú te mantengas en esa adherencia, y a que mantengas la adherencia hacia esos progresos. Y la verdad es que son ejercicios, Jesús, que se ven sencillos, yo cuando busqué por primera vez el Turkish Grab, yo decía, nada, esto tampoco puede ser tan complicado, al final lo terminé haciendo sin peso primero, porque yo decía, esto es una locura, y luego te das cuenta también, que es justamente lo que te quería preguntar, porque me he dado cuenta que en el entrenamiento, de Kettlebells, sí que sientes estímulo muchas veces, donde antes en el gimnasio no lo sentías, y no sé qué opinas tú, pero me pareciera que muchas veces caemos en esa obsesión, dentro de los gimnasios, de aislar el músculo, de eliminar la inestabilidad, el típico que hay que hacer un desplante, y te aguantas de la barra, y así eliminas la inestabilidad, toda esa obsesión por aislar el músculo por una parte, y por eliminar la inestabilidad, crees que nos pueda estar reteniendo, de realmente tener un mejor progreso, ya no hablando únicamente de progreso a nivel muscular, porque de repente si a nivel muscular, puede ser más óptimo, si aíslas el músculo, bla, 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 ahí habría que ir a la literatura científica, pero a nivel de realmente aprender a movernos, y que realmente sea algo más funcional. Mira, eso depende mucho de, del objetivo que tenga cada uno, obviamente si tu objetivo es aumentar la masa muscular, pues probablemente entrenar con kettlebell, no va a ser la mejor opción, meter movimientos balísticos, no va a ser la mejor opción, uno, porque el tiempo bajo tensión que pasa, es relativamente corto, lo que hace es acelerar, frenar, acelerar, frenar, y no estás en constante tensión, para eso hay unos principios que necesitas, que es, pues tensión constante, movimiento más tiempo bajo tensión, para que puedas generar más tensión mecánica, etcétera, etcétera, entonces, el trabajar con kettlebell, si eso no te lo va a dar, no vas a tener ese beneficio, a nivel, por decir algo estético, a nivel de hipertrofia, ¿qué pasa? Probablemente obtengas ciertos niveles de hipertrofia, pero acorde a la actividad que estás realizando, bien, que va a ser, pues, algunos cuantos pres, o hipertrofías en puntos en concreto, o en los hombros, probablemente se te desarrollen un poquito más, etcétera, etcétera, pero no vas a tener el típico cuerpo, súper mega musculado, ni súper mega fitness, entonces, lo que hay que establecer, lo que tiene, yo creo que lo que hace falta, o que ese concepto se interpreta de esa forma, es porque el concepto que tenemos de entrenar, es el, lo único que se conoce, o que se conocía prácticamente hasta hace poco de entrenar, era el concepto de entrenar para, como un culturista, tú ibas al gimnasio y el monitor llegaba, el día uno, pues venga, cuatro ejercicios de pecho, tres días por aquí, no sé qué, y tenías a una persona cuyo objetivo probablemente sea aumentar la masa muscular, entrenando como Ronnie Coleman, que iba, tenía más experiencia, y que probablemente iba con ciertas sustancias que le permitían aguantar esos volúmenes de entrenamiento, entonces, no todo el mundo necesita entrenar de esa forma, ¿eh? Yo creo que, desde mi punto de vista, con el tiempo, a medida que he ido madurando un poquito más, hay que saber un poco hasta dónde quieres llegar, si tu objetivo es realmente estar fuerte, verte muy fuerte, muy musculado, tal, tendrás que pasar tiempo en la sala de pesas haciendo eso, si tu objetivo es entrenar tres veces a la semana, o entrenar por salud, y moverte bien, y con que tengas un, y verte bien, y mantenerte en forma, pues probablemente entrenar con que te lo es, con este tipo de movimientos, te va a ir mucho mejor, uno, porque vas a poder acumular más volumen, el trabajo va a estar más repartido en todo el cuerpo, y vas a sumar un poquito más de experiencia, o sea, más de, vas a estar expuesto a más cosas a la hora de entrenar, tienes que estabilizar más la carga, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, yo creo que el problema es simplemente que lo que conocemos como entrenamiento como tal, siempre lo vamos a tener ligado, o al powerlifting, o al culturismo, o a la halterofilia, y hay muchísimas cosas más con las que podemos trabajar, y muchísimas cosas más con las que podemos experimentar a la hora de trabajar. Por eso que yo considero interesante el ver las kettlebells, o las pesas rusas, como una herramienta o como un complemento, porque sobre todo, bueno, primero por el hecho de que es una novedad, y siempre la novedad a todos nos gusta hacer algo nuevo, cambiar un poco ese estímulo, y segundo porque te enseña de que hay otras formas de moverte, que también te pueden generar un beneficio, solo me queda la duda, Jesús, de que por una parte en el gimnasio nos han metido mucho, mucho miedo durante mucho tiempo, por el tema de las compensaciones, de los balanceos, y claro, luego vemos un kettlebell swing, y yo me pregunto, es diferente si te balanceas en un curl de bíceps, a si lo haces con un kettlebell swing, por ejemplo. es que yo creo que, a ver, con, no, en el kettlebell swing, tú lo que buscas es, es proyectar el peso y moverte, no siempre vas a tener tensión, si tú te estás balanceando, va a ser un curl de bíceps, tú estás buscando un ejercicio aislado, para un grupo muscular, o busca cierto estímulo a nivel, va a ser global, porque ya te estás moviendo para mover la carga, pero es un estímulo más localizado, aquí es diferente, aquí, primero, no te llevas constantemente la misma tensión, y luego estás proyectando el peso, hay momentos, tú aceleras el peso, y es que hay momentos en los que no tienes resistencia, la pesa va volando, y tú simplemente lo que tienes que hacer, es abrir la mano, y pum, frenarla cuando toca frenarla, la suelta, y vuelves otra vez a acelerarla, y a frenarla, entonces, el movimiento se vuelve más bien como cíclico, una de las cosas que a mí me gusta, del entrenamiento con kettlebells, o del punto de vista como yo lo veo, es que las kettlebells son un elemento relativamente liviano, ¿vale? Si lo comparamos con una barra o algo, son elementos livianos, y cuando tú empiezas a trabajar con ellas, con este tipo de movimientos más balísticos, lo que buscas es que sean acciones cíclicas, o sea, no buscas esfuerzo en el movimiento, no buscas un esfuerzo excesivo en el movimiento, tú buscas más trabajar el acondicionamiento físico, buscas trabajar más sobre el conditioning, ¿vale? A mí me gusta entrenar con kettlebells, y me gusta ese conditioning, pero porque yo odio correr, no me gusta correr, no soy más pro, o sea, el ejercicio cardiovascular me aburre un poco, y con las kettlebells lo tengo todo, o sea, con las kettlebells digo, bueno, voy a hacer cardio, hoy por lo menos estaba entrenando, y dije, bueno, voy a hacer cinco minutos de clean, con la pesa de 32 kilos, clean sin parar durante cinco minutos, cambiando cada diez repeticiones, y voy aumentando el ritmo, bueno, voy a meter 20 repeticiones por minuto, y voy pas, 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 cambiando de mano, y para mí eso es muchísimo más entretenido que sale correr, entonces es como una opción diferente a la hora de trabajar, entonces el, 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 al final el, el, cuando entrenas con este tipo de materiales, balísticos, bien sean kettlebells, massas, clapbells, lo que buscas es eso, movimientos cíclicos, y lo que buscas es trabajar con todo tu cuerpo, es como una, como una sinfonía, o sea, tiene que ir todo perfectamente orquestado, tienes que aprender a, a mover tu centro de gravedad de un lado a otro, tienes que aprender a, a meter tensión en un punto, pitarla en otro, y estabilizar en otro, etcétera, etcétera, entonces, el, es distinto, el estímulo que se busca es distinto, por lo menos, siempre tiene, si no pasa nada, porque rotes un poco, porque estás dando libertad de movimiento, estás proyectando el peso, y estás dando un poco más de libertad, si estás trabajando con una sola kettlebell, automáticamente, al la pesa bajar, vas a tener que rotar, de hecho, la fuerza la vas a generar a través de una rotación, no a través de un movimiento lineal, como lo harías en un press de banca, y ahí la cosa va a cambiar muchísimo más, porque estás proyectando fuerza, como si estuvieses golpeando una bola de golf, o como si fuese girando una patada, si fuese un peleador, lo giras a través de las caderas, y consigues ese punto, lo mismo pasa con las que te doy, entonces, es muy diferente, son herramientas distintas, yo en mi caso la veo más que para la mejora, digamos, de la masa muscular, utilizo los ejercicios, los grinds, los que son un poco más para generar tensión, o para aprender a generar un poquito más de fuerza, pero en los balísticos, lo que busco es que sean movimientos cíclicos, que sean muy cíclicos, y que me ayuden a mejorar eso, a nivel cardiovascular, de esa manera tengo un dos por uno, a mejorar la fuerza, a mejorar el nivel cardiovascular, para mí es suficiente, eso también hay que hacerse la pregunta, como que hasta, hasta cuándo se es lo suficientemente fuerte, que es una pregunta que es como que, hasta cuándo se es lo suficientemente fuerte, porque yo si, si una persona de población general, no necesita ser un peso muerto con 200 kilos, para que va a correr el riesgo de reventarse la espalda, a lo mejor lo hace con, su peso corporal y un poquito más, y ya tiene su, ya para él, eso es suficientemente fuerte. Jesús, nada, ya para ir terminando, pues ya llevamos casi una horita aquí, hablando de pesas rusas y de kettlebells, me gustaría saber, en qué se diferencia una programación, de entrenamiento, en el gym tradicional, o sea, un entrenamiento de fuerza tradicional, a uno con kettlebells. Depende un poco de, siempre va a depender un poco del objetivo, ¿vale? A diferencia del entrenamiento del gimnasio tradicional, cuando si programas por grupos musculares, buscas, pues acumular cierto volumen de trabajo, en ciertos grupos musculares, ¿no? Tantas series para cierto grupo muscular, tanto para otro, tal. Con el entrenamiento con kettlebells, entrenas un poco más en base a movimientos, entonces yo cuando me programo para entrenamiento con kettlebells, lo que busco es una programación un poquito más ondulante, ¿bien? O sea, a lo mejor un día trabajo sobre básicos, que pueden ser grabs o swings, por ponerte un ejemplo, y los trabajo un poco más pesados, y a lo mejor un par de días después los repito, pero más livianos, ¿bien? Y de esa manera voy trabajando sobre esos patrones, que son para mí movimientos, yo si tuviera que hacer dos ejercicios solamente, o tres, haría push-ups, get-ups, y swing. Sería lo único. Con eso ya me mantendría para toda mi vida. Igual pasa, si meto alguna progresión de movimientos más complejos, tipo clean, jerk, snatch, pues un día trabajaría sobre esos clean jerk y snatch, o sobre uno o sobre dos como máximo, también tienes que ver un poco el formato en que los vayas trabajando, ¿vale? Yo por lo menos trabajo enfocado a que tener un poquito más deportivo, y al trabajo en altas repeticiones. Entonces yo voy programando más o menos siempre en cuanto a tiempo de trabajo, y voy progresando, voy semanalmente progresando así de forma progresiva, aumentando el tiempo de trabajo. Y lo que hago es lo mismo, un día trabajo un poquito más pesado, otro día trabajo un poco más liviano, otro día trabajo un poco más de técnica, quizás en medio de los dos pueda meter algún trabajo más enfocado al control, tipo con get-ups, o con progresiones a una pierna, para trabajar un poquito sobre balance y simetría. Lo que va a demandar un poco la programación va a ser el objetivo. Pero con este tipo de implementos, es más complicado de apuntar, de tener un control, porque las cargas no están tan específicas como para un trabajo de fuerza como tal, o de hipertrofia, sino que tienes que buscar adaptaciones según lo que vayas necesitando. Si tu objetivo es buscar adaptaciones más a nivel cardiovascular, vas a conseguir adaptaciones a nivel cardiovascular, pero también hay cierto impacto a nivel articular. Entonces tú tienes que ir poco a poco midiendo esa dosis de trabajo, empezar de menos a más, ir ajustando poquito a poco, y cada cierto tiempo ir bajar la carga, bajar la intensidad, hacer una pequeña descarga, y de repente volver a empezar a subir. Por eso a mí me gusta con el entrenamiento con Keterbets, o con este tipo de entrenamiento, siempre busco programar en base a un objetivo. Me gusta programar en base a un objetivo, tanto en este como en cualquier entrenamiento, porque si programas sin objetivos muy abiertos, de que no, bueno, yo quiero estar bien, yo quiero sentirme bien, pues a mí me supone un problema, porque no, ¿cuánto es bien? ¿Cuánto está bien? Si tú me dices, mira, Es subjetivo, muy subjetivo si te lo dicen así. Exacto, es muy abierto. A menos si tú me dices, mira, yo quiero mejorar mi masa muscular, y quiero tener cuerpo de revista de fitness, vale, pues metemos más volumen de trabajo en los hombros, ajustamos aquí un poquito, pa, 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 y ya programas en base a ese objetivo. Con la gente te pasa lo mismo. Oye, yo quiero competir en tal, o quiero, me gustaría hacer dentro de tres meses, 100 snatch en menos de cinco minutos. Perfecto. Y ahí marcamos un punto final, y vamos a buscar, a volver a trazar esa ruta hacia ese punto final. Y siempre, me queda la duda si siempre entrenas de tipo full body, o sea, suele separar por grupo muscular. Yo siempre, o sea, con este tipo de material siempre entreno de full body, pero porque creo que es un poco lo que me pide el cuerpo. Yo no, a ver, yo también he entrenado bastante tiempo por grupos musculares, y ahora mismo es que, ahora mismo, si te soy sincero, entrenando como estoy ahora, estoy en el mejor punto de mi vida. O sea, tanto a nivel estético, como a nivel general de salud, me siento muy bien. Bueno, de eso se trata al final de la vida, ¿no? De ir progresando y no ir decayendo. ¿Y qué, cuántos días a la semana le dedica Jesús al entrenamiento con Ketel-Bels? Yo entreno cuatro días por semana, ¿vale? Te cuento un poco, yo el día uno de entrenamiento, yo siempre como trabajo en formato de competición, la competición en general, cuando son con dobles, yo me estoy enfocando este año en un solo movimiento, que es el long cycle, que es el clean and jerks, y en el pentatrón, que es una disciplina, que es la disciplina que, una de las disciplinas que también me gusta a nivel competitivo. ¿Vale? En el pentatrón son cinco ejercicios diferentes, se hace cinco, seis minutos de trabajo de cada uno de los ejercicios, con cinco minutos de descanso entre medias. O sea, seis minutos ahí a tope, descansa cinco minutos, el otro ejercicio seis minutos a tope y tal. Me gusta porque es más explosivo, me gusta porque es muy explosivo y trabaja mucho la fuerza del tren superior, etcétera, etcétera, y bueno, se adapta bastante a mis objetivos y me entretiene. Entonces, yo por lo menos el día uno, trabajo los dobles, ¿vale? Que es otra de las categorías, de las cosas que quiero mejorar, el clean and jerks con dos kettlebells, trabajo los dobles y lo trabajo por intérvalos. ¿Bien? Trabajo, trabajo interválico, generalmente se trabaja bajo los tiempos de competición, que son diez minutos, si son diez minutos, hago diez series de un minuto de trabajo, un minuto de descanso. O empiezo por siete series y con el tiempo voy progresando semana a semana o cada dos semanas voy a añadir un minuto más de trabajo. Y trabajo a ciertas repeticiones por minuto, según lo que quiera hacer en competición, ¿no? Ese hago el día uno, hago el día uno eso, y luego hago half snatch pesados. Esos dos ejercicios los hago pesados, con dos de 24, que para mí es pesado dentro de mi categoría, y el half snatch lo hago con la de 32. Luego dejo un día de descanso para recuperarme un poquito más y los miércoles meto GPP, o sea, preparación física general. Y ahí trabajo la fuerza, pero trabajo la fuerza como tal, ¿no? Porque una de las cosas que yo necesito dentro del entrenamiento con KTB es que no puedo tener mucha masa muscular. No necesito congestión. La congestión muscular a mí me frena, ¿vale? Me genera más tensión, me genera más tensión a la hora de estabilizar el peso arriba, y no me compensa. Entonces, para mantener mis niveles de fuerza, trabajo en rangos de fuerza, que sé que no ganaré algo de masa muscular, pero no va a ser algo excesivo. ¿Bien? Y bueno, eso es lo que hago el segundo día, y hago también un poco de masa, base lifting. Y luego el tercer día, que sería un día como el de hoy, trabajo lo mismo que hago el día uno, pero con pesos más livianos, y por intervalos de tiempo mucho más largo. Aquí ya me acerco un poco más a lo que son los tiempos de competición, y ya trabajo sobre el ritmo que quiero llevar en competición. ¿Vale? En la competición, se importa mucho ese ritmo que llevas. Y yo tengo un objetivo de hacer 80 repeticiones, pues yo tengo que ir a 8 RPM. Entonces, este día lo utilizo para sentirme cómodo con el ritmo, para tener sensaciones, para enfrentarme al tiempo, porque el tiempo también da mucho miedo. Tener dos KTBs aquí durante 10 minutos, que ir haciendo los ejercicios es bastante doloroso en algún punto, y si no es bien de técnicas, pues se nota mucho. Entonces, un poco a nivel mental me ayuda. Y luego un último día, lo dedico un poco más a trabajar sobre trabajos unilaterales, trabajo un poquito más la movilidad, con ejercicios más de respiración, más que de estiramientos como tal. Meto mucho trabajo de respiración, meto muchos auxiliares para trabajar sobre movilidad de los hombros, y para equilibrar un poquito el trabajo. Y poco más, si algún día que tengo por ahí que salgo en bicicleta, que salgo con mi hijo a dar una vuelta, una cosa así, me sirve un poco para mejorar el nivel cardiovascular. Así que cuatro días de entrenamiento es lo que hago. Y suficiente. Jesús, para terminar, una pregunta trampa, porque sé que seguramente te lo preguntarán a ti, y me lo van a preguntar a mí posiblemente, ¿en cuánto tiempo se pueden ver resultados o un entrenamiento en kettlebells? El resultado lo vas a ver en muy poco tiempo. De hecho, hay un estudio por ahí que tengo que se aplicó en personas sedentarias y se midió el salto vertical, etcétera, y era un plan de entrenamiento sencillo utilizando la kettlebells. Se hacían sentadillas, lo típico, peso muerto, algún swing, alguna cosa, y se vieron mejoras de un incremento del salto vertical en más de un 8%. Entonces, resultados vas a ver inmediatamente. Inmediatamente vas a... De hecho, mientras los resultados son más visibles, se ven de forma más aguda al inicio. Lo complicado es mantenerlos en el tiempo. Ahí es lo complicado, ¿no? Que logres mantenerte mejorando y mejorando y mejorando porque ya ahí sí vas a tener que programar mucho más. Pero generalmente, si cumples los principios, si tienes una buena base a nivel de movibilidad, si tienes una buena base a nivel de movimiento, vas creando una buena base de fuerza y poco a poco empiezas a meter sobrecarga progresiva, siempre vas a progresar. Siempre vas a progresar. Y que al final, las bases del entrenamiento y los principios, que ya bien lo has mencionado bastantes veces, es siempre la misma. Al final, si no progresamos es porque no estamos cumpliendo los principios, porque no estamos cumpliendo con esas variables del entrenamiento que son siempre iguales porque al final a tu cuerpo y a tus músculos, pues le importa poco dónde estés, en qué entorno estés, sino que le estés llevando a ese estímulo. Así que Jesús, de verdad que ha sido un gustazo para mí estar hablando una hora ya de kettlebells, de todo el entrenamiento con pesas rusas y nada, me gustaría que fueses tú quien se despide y quien nos recuerde por donde te pueden seguir para seguir aprendiendo de Jesús Ochoa. Bueno, primero nada, muchísimas gracias por la invitación aquí a tu podcast y a tu red social que la verdad que está bastante bien y veo que te lo trabajas bastante y para mí es todo un honor que estar aquí. Y luego, si alguien quiere, bueno, si quiere curiosar un poquito más, lo mejor es mi red social que es arroba ochoacouch ahí en Instagram y ahí está mi link tree y ahí está, bueno, un poco toda la información está, también tengo un pequeño blog, también tengo alguna que otra cosilla por ahí, toda esa información está bien y por ahí y a través de de mi Instagram es donde comparto la mayor parte de la información, así que por ahí me pueden encontrar. Así es, a seguir a Jesús Ochoa por las redes sociales, quien quiera seguir aprendiendo de Ketelbel y de pesas rusas, yo seguiré aprendiendo sin duda alguna junto con Jesús y nada, Jesús, agradecerte enormemente el tiempo y la dedicación y nada, me despido y espero pues que pronto también podamos tenerte nuevamente por aquí hablando de algún otro tema interesante. Muchísimas gracias a ti, man, abrazo.